El estremecedor vídeo de una mujer que a pesar de ver la presencia de la policía y de grupos de ayuda no pudo ser convencida de no lanzarse de un puente con su pequeño hijo en brazos. Según los medios locales, el niño gritaba, mamá, no te tíes, pero la mujer hizo caso omiso de las suplicas y se suicidó, lanzándose desde el puente en Ibagué, Colombia. Al sitio acudieron socorristas, bomberos y transeúntes quienes trataron que no se matara. Pero el resultado fue trágico, pues perdieron la vida madre e hijo. Rafael Rico, el capitán de bomberos de Ibagué. Manifesto que intentó a toda costa salvar las dos vidas, sin embargo, fue imposible, por lo que algunos elementos que participaron en el fallido rescate rompieron en llanto cuando la mujer se lanzó al vacío. Aquí la imagen que está. S-T-R-E-M-F-I-E-N-D-O a la sociedad.